Señoras y señores, esto es Pocas Pulgas y no te puede pasar mejor sonido en la vida que este. ¿Podemos hacer silencio absoluto? A ver si escucha. Hace así. Milba, que es el que está acá en mis brazos, es la hermanita de Ornella y es una de las perritas de Patita San Vicente que está en adopción. ¿Qué pasa, Milba? Bueno, por suerte, atrás mío, respetando los dos metros de distancia, porque no quiero joder a esta gente, está Seba y está Jazmín, que son casi marido y mujer, diría yo. ¿Qué pasa, mamá? Y dice que hay un montón de llamados y además de todos esos llamados, Jazmín, me contaba, si contaba el público, que para buena noticia mía, no solo son por las cachorritas. No, también están pidiendo adultos o perros también grandes, porque pasa que muchas veces quieren perros chiquitos para las casas, pero bueno, están pidiendo perros grandes e incluso optar a más de uno. También preguntaron por dos o tres perros. Preguntaron por Doris, preguntaron por Muelita, que Doris es ella, que tiene un añito, como bien te contaban a María, y allá está Muelita caminando y patrullando el corral de Pocafuga, me encanta. Hola. Está ahí, mirá Muelita, y también han preguntado por todos. Por suerte, el refugio tiene como 200 perros como población estable, así que muchos de los llamados van a poder ser derivados a otros perritos que te han pedido gracias a esta jornada. Eso es lo que le dijimos, que no se preocupen, porque hay más de 200 perros en adopción y bueno, cada uno según lo que necesite. Sí, claro, porque es un perrito más grande, más viejito, intermedio, lo que sea. Por suerte pueden chequear en Instagram, es refupatitasanvicente, también lo pueden buscar en Facebook y se pueden comunicar al www.4480545. Así que acá, esa es la hermana, esa es Hornela, y yo tengo aquí en mis brazos a Milba. Si alguien los quiere adoptar juntos, desde ya, ¿no? Muy bien, Milba. ¿Estás cagada? Señorita, muy bien, este es el Pocafuga, estamos en... A ver, ¿qué hace? ¿Se la suelto? ¿Se va con la hermana? ¿Se va con la hermana o no? Allá, ¿está tu hermana? ¿Dónde está? Allá, mirá, mirá. Se van ahí, le voy a la colita. Ah, son unos personajes hermosos. Bueno, ¿cuánto hace que estás, Elena, vos con Ana María o con el refugio? Es de nacimiento la cosa. Es la mujer de papá. ¿Cómo, cómo? Es la mujer de mi papá. Ah, es la mujer de tu papá. Ah, bueno, yo también no quería meterse en los familiares, pregunté si sabe, discúlpenme. O sea que hace un montón. Hace un montón, por suerte. Por suerte. Escúchame, ¿y vos, Ana María? ¿En el refugio? ¿Cuánto hace que está fundado y demás? En el lugar que estamos ahí actualmente, cinco años. Ajá. Pero la cuestión viene de, en mi caso prácticamente, de que yo tenía cinco años, así que hace... De toda tu vida que estás rescatando perritos y gatitos y todo. Sí, como muchos me dicen, la tierra estaba caliente y yo todavía... Estás rescatando. Escúchame, Doris, es hermosa, ¿eh? Está muy pancha. Están los cuatro muy panchos. Están muy tranquila. Muy, muy tranquila. Entonces, cuesta un montón, ¿no es cierto?, en el pensamiento diario de qué van a comer mañana. Cuesta mucho. Mucho, mucho. Mucho en serio. Sí, lo sé. Mucho en serio. Lo sé, por eso estoy contento de que vengan y que ya se lleven perritos colocados en adopción, con alimento para la gente y con alimento de regalo para el refugio. Porque el tema de la comida es diario, es el pensamiento de todos, es qué van a comer mañana o cómo hago para darle de comer. Exactamente. Y dependemos de la buena voluntad de la gente. Dependemos exclusivamente de eso, de lo único que podemos aferrarnos, a la buena voluntad de la gente. ¿Tienen así, además de los pedidos nuestros, padrinos y gente estable que va colaborando, que lleva comida? Como algo sistemático así todavía no lo tenemos. No lo hemos implementado y tampoco se nos ha dado esa situación. Pero sí hay mucha gente que permanentemente colabora. Hay mucha gente. La verdad, sí. No nos podemos quejar de la gente. El que no tiene dinero para colaborar puede llevar alimento directamente, puede llevar medicamento, puede llevar colchas. Absolutamente, todo sirve. Todo sirve, artículo de limpieza. Todo sirve, por dos razones. Lo que se usa directamente, que sería el alimento y el artículo de limpieza, es directo. Pero si la gente tiene que le sobró algo, material de construcción cualquiera, también sirve, porque hay que refaccionar caniles todo el tiempo. Hay que arreglar techos, hay que arreglar portones, hay que arreglar alambre, chapa, cemento, postes, varillas. No hay nada que nos sirva. O sea, todo lo que uno utiliza para vivir diariamente sirve en un refugio. Bien. Siempre. Elena, y otra cosa que nosotros decimos siempre, no sé si vas a coincidir, si no coincidís, cagué, pero no importa. No, el tiempo. No tenés nada, pero amás a los animales y querés ir hasta el refugio a ayudar a limpiar, abrazarlos, pasearlos, estar y pasar el día, también pueden. Es que no solo es eso, sino que a veces también el tiempo en tu casa, porque pasa muchas veces que no tenés donde tener un perro que está enfermo y que hay enfermedades ya dentro del refugio. El moquillo es algo estable y entrar un cachorro, transitar salvavidas, muchas veces, porque un cachorro que entra, ellos tuvieron suerte, pero muchas veces entran y directamente reciben moquillo, porque la enfermedad es estable. Bien. Bueno, ha sido un placer que vengan, la verdad que ha sido un éxito rotundo, no solo por estos cuatro que están en pantalla, sino por todos los que tienen, así que nos quedamos con toda la... Bueno, siguen atendiendo llamados, Seba y Jazmín, así que ha sido un placer tenerlas, Ana María y Elena, gracias, ¿eh? Un placer para nosotros. Muy amables, muy amables. Un placer a nosotros, un agradecimiento muy grande. No, y para mí ustedes son verdaderos héroes de la vida, así que... Trajimos un regalito. Sí, pero no se gasten en regalos para mí. Porque estamos haciendo tazas también para juntar, hacemos tazas, ya a ver, trajimos una taza de las que se están haciendo. Bueno, ahí está, pasamela. Bueno, después es que hacemos una foto, la ponemos en Instagram y bueno. Bueno, muy bien. Ya tienen alcohol, lavandina, están... Todo, ya están. Las patitas son muy bien, ¿eh? ¿Estas las puede comprar la gente y colabora? Sí. Perfecto, mirá qué lindas. ¿Dónde te las muestro? Ah, ahí. Bien, Gaby, era hora que laburaras un día. Ya que viniste. Buen plano, Gaby, ¿eh? Muy bien. Por favor. Gracias, hermosas chicas, son hermosas. Por favor, solo un detallecito. Se lo debemos al retén de Policía Federal de... ¿Esto? No, no, eso no. Querían un saludo. Nos pidieron que los saludáramos. Bueno, perfecto. Los chicos del Mercado Central. Muy bien, bueno. Del Mercado Central, que nos pidieron que los saludáramos y los saludamos. Pensé que les habían afanado las tazas a ustedes. No, no, no. Perdón, está bien, perfecto. Vamos, que no tengo más tiempo. Gracias.